Hoy don José Luis Ábalos Parera ha ido a Carlos Alsina, ha ido a Carlos Alsina, ¿vale? Y claro, ha ido a Carlos Alsina y ¿qué ha hecho don José Luis Ábalos Parera? Pues las cosas que don José Luis Ábalos Parera solo puede hacer, solo lo puede hacer él. Y lo ha hecho, evidentemente, lo ha hecho. Ha dado una muestra de su lealtad, de sus convicciones, de su fe y de su, podríamos decir incluso, arrogante confianza en su buen hacer, ¿eh? En su buen hacer. Esta es la... Señores, esto es alguien inocente a los micrófonos. Es que he dejado la casa de... Esta ha sido una anécdota graciosa, una anécdota divertida. Moxon004, gracias por la suscripción. En la que el bueno de Ábalos ha interrumpido la entrevista para explicarle que estaban entrando en su casa. Claro, todos nos hemos puesto al principio, claro, como ayer le doxearon los del Partido Socialista, todos nos hemos agarrado la butaca y José Luis, ¿qué ha pasado? Y... ahora no lo cuenta. Sivitrón3, gracias por la suscripción, te vi tremendo pulito. Ábalos, cada día más calvo. Y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. No, la pobre persona es que... Hacemos una pausa. No, eso son las cosas de infraestructura doméstica que forman parte de la vida. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve... Sí. Señor Ábalos, su autoridad. Resuelve la Ábalos. Entiendo que esto es crevitaria. You are transgender. Cuatre Barres, gracias por la suficiencia. Viva Doble Julio Javier Avalorio Manique. Dice, lo mejor no es Ábalos explicando que quiere entrar en su hogar, lo mejor es el anuncio que suelta en la radio tras él. Por lo menos para mí lo sería y enseguida continuamos. Sí, sí. A ver, ¿cuál es el anuncio? Un minuto. Se está descojonando el tío, ¿eh? Ahora estamos aquí de nuevo. Si estás de fin de semana en un balneario, pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa. Hostia, es perfecto, ¿eh? Es perfecto, es mágico. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, vamos a ver esto. Si usted hubiera estado en la piel de Santos Serrán estos días... Santos Serrán es el secretario de organización ahora mismo del PSOE y fue el que le dijo a Ábalos, fue el que le comunicó a Ábalos, que es colega, forma parte del grupo de los cinco, del Piullot, fue el que le dijo a Ábalos, amigo mío, estás fuera. Fue el que se acercó para decirle, estás fuera. Pero Ábalos le entiende, ojo, ¿eh? Hombre, claro, pues sí, el que se diga lógicamente, él como amigo diría, si fuera cosa mía, yo... A ver, aquí. ¿Y a usted le contaría eso, Santos Serrán, el domingo? Que viene a decirle lo que se ha decidido, pero que no es cosa suya. Hombre, claro, pues sí, el que se diga lógicamente... Claramente no es cosa de Carlos... del señor Serrán, de Santos Serrán, Carlos Serrán, me he dicho. Exactamente, él como amigo diría, si fuera cosa mía, yo... Además me lo dijo. Esto es de lo más difícil que me ha tocado hacer como secretario de organización. Sufrió, ¿eh? Sufrió Santos Serrán, pero aún así hizo su trabajo. ¿Por qué? Porque en la PSOE hay disciplina. Ah, vale. La decisión es del secretario general. Bueno, de la dirección. Mira, la cara de Ábalos es... Es que, tío, ojalá pudiésemos hacer un zoom, tío, porque aquí hay mucho drama, tío, aquí hay muchas cosas que exprimir. Del secretario general. Bueno, de la dirección. De la dirección. Sé quiénes son. De la dirección. Que nunca le lleva la contraria al secretario general. Bueno, es una dirección muy disciplinada. Dios, 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 es precioso, tío. De la dirección que no le lleva la contraria al secretario general. Sonrisa, mirada de pillo, casi encogiéndose de hombros. ¿Sabes? Es como... Es lo que hay, amigo. Es una dirección muy disciplinada. Resignándose en su muerte. Es una muerte orgullosa. Resignada. Plan... Muero, pero... Esta sonrisa no me la vais a quitar. Es un jugón. Es un jugón. Se siente usted maltrato. Alguien que claramente sabe de qué va el juego político, sabe el papel que le ha tocado y lo está jugando de la mejor manera posible. Comandante Ábalos, loco. Dado por el secretario general de su partido. Eh, y mirad la lealtad, eh. No le tira a los pies de los caballos. Al que sabe que le ha asesinado. No le tira. Todavía guarda, hasta cierto punto, algo de lealtad hacia él. ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido? Bueno, mire, yo siempre quiero relativizar porque soy una persona muy empática. Siempre me pongo en la posición del otro. Siempre se pone en la posición del otro. Es una persona muy empática. Aparta, aparta, aparta. Y entiendo que la presión que tiene por otros temas mucho más, de más enjundia, más importantes, el hostigamiento que recibe el gobierno, los problemas de la coalición, en fin, son tantos problemas a los que hacer frente que imagino que dirá solamente me faltaba una porquería de este tipo como para que me, para acumular más cosas. Así es que yo siempre procuro ponerme en el plan del otro, en el papel del otro. Empatía, chaval. Yo podría aquí decir cuatro o cinco cosas del que ha reclamado mi cabeza, pero me pongo en su lugar y sé por qué lo ha hecho. Esa lealta, ese honor que no están teniendo con él. Él no está teniendo con los otros. Dice, Sergio, ¿ya has hablado del hombre mayor, Calvócratas, que ha comentado? Sí, lo he comentado al principio del directo, Lord Brock. Gracias por recordármelo. Herejía Avalorus, tío. La herejía de Avalorus. Sergio, mira mis últimos susurros. A ver, ¿qué dices, Trujol? ¿Cuáles son tus últimos susurros? No pierdas, detalle, todo lo que Avalorus suelta con Susana Griso. Claro, es que esto... Luego miramos lo de Susana Griso, ¿vale? Ahora estamos con Carlos Alsina. Ya, 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 lo hemos leído, cariño. Es la mejor forma también de relativizar las cuestiones y no sufre. Yo tengo una actitud innata y es procurar encajar las cosas del modo en que me hagan menos daño. Porque si me siento muy víctima, pues sufrir más. A sufrir ha venido. A sufrir ha venido. Nah, tío. Nah. Director de orquesta Avalorus, tío. Director de orquesta. Director de orquesta. En el 237 también hay una parte interesante. Vamos a escuchar esta parte de aquí. ¿Usted no quiere dañar ni a su partido ni a la dirección de su partido ni al secretario general de su partido? No, ni a mi propia trayectoria. Pero si en algún momento quisiera, ¿sabría usted cómo dañar a su partido? Esa es la clave. Esa es lo que todos queremos saber. Esa es la picanta que necesitamos. Es la especia que necesita ahora mismo nuestra ensalada. que nos diga, ¿cuánto te tiene que putear el Partido Socialista para que te pongas en modo berserker, Avalos? ¿Cuánto? ¿Cuánto te tiene que... ¿Cuánto te tienen que putear? ¿Cómo hacerlo? ¿Pesoe? ¿Do you bleed? ¿Tiene usted munición que podría utilizar? Hombre, todos podemos hacer un curso de malo, pero... No, no tengo... Hombre, todos podemos hacer un curso de malo, pero... No tengo ninguna necesidad. No dice nada, dice, no tengo ninguna necesidad. Le da falta decir un por ahora. No, no. No, no. Y aparte, no, no quiero pasar a ningún nivel activo. No quiere pasar además a ningún nivel activo, evidentemente. Es verdad que tengo mucha presión ahora por parte de los medios de estar en todas partes. No es mi voluntad, ¿eh? No es su voluntad. Me gustaría pasar una fase más tranquila, más relajada, y por eso he estado en el grupo mixto, y efectivamente, como dije yo en mi comparecencia, poder intervenir en aquello que sí que realmente me inquieta y que sí que quiero acometer. Ahí está. Es un genio, tío. Es un god. Mira que le estuvo intentando tirar de la lengua a Carlos Salsina, ¿eh? Mira que Carlos Salsina estuvo ahí pico y pala, pico y pala, pico y pala. A ver si soltaba, si soltaba, si soltaba. Pero no, Ábalos lo que claramente dice es... Evidentemente sé cosas. Evidentemente esas cosas las conozco. Hay respuestas que yo podría dar. Pero soy un señor, soy un caballero. Me han tirado al suelo, me están pateando, y veremos a dónde llega todo esto. Entiendo que lo estén haciendo. Básicamente lo que ha dicho es, yo también lo haría si tuviese que hacerlo. Yo también lo haría. Lo entiendo. Bueno, pero a ver hasta dónde llegamos. No hay necesidad, ¿vale? Dice, no es mi voluntad. Expresa también. No quiere dañar ni a su partido ni a la dirección de su partido. Bueno, esto es aquí. Más de uno. Aquí es Ábala al cine intentando tirar de la manga, a ver si cuela algo. Tiene usted manta de la que tirar. Nah, ya es que hay... Nah. ¿Manta yo? Nah. Secretario de organización de la PSOE los últimos cuatro... Nah, manta, vean de nervio. Oigo tantas cosas y buena parte de fantasía, yo no tengo ninguna manta. Ya no tengo ninguna manta. Mira cómo le sostiene la mirada a Carlos Salsina, ¿eh? Es que es increíble. Yo no tengo ninguna manta. Y con esa media sonrisa, con esa sonrisa de hombre derrotado pero con dignidad, le sostiene la mirada a Carlos Salsina, bro. Oigo tantas cosas y buena parte de fantasía, yo no tengo ninguna manta. ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. No lo he sido nunca. Para nadie. No lo he sido nunca. Para nadie. Y le vuelve a mantener la mirada en silencio ante los inquisidores ojos del periodista. No se achanta a Ábalos, se cruza de brazos, le mira así y ahí se queda. Esto es cine, amigos. ¿Le pide el cuerpo contar cosas que yo hasta ahora no ha contado? No, no. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Defenderme como así lo dije, ¿no? Y de salir al paso de tantas cuestiones interesadas, de tanta falta de rigor, de tanto... Bueno, hay quien dice, bueno, hoy veo aquí una diputada del Partido Popular hablando de vamos a cometer el caso repugnante de quien en plena pandemia se aprovechaba para sacar provecho. Yo no sé qué le habrá hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid y esta diputada del PP para hablar. Y todavía, todavía le queda margen, todavía le queda, tío, munición para, ¿sabes? Revertir, devolver a la diputada del PP que dice, algunos estaban enriqueciendo la pandemia y, ¿sabes? De esos layo, ¿sabes? En diagonal meterle una hostia a Isabel Díaz Ayuso, ¿sabes? Por pasar por allí. Es, bueno, literal. Este señor es el director de orquesta, este señor es el puto Stanley Kubrick de la política, basta ya. Basta ya. De este personaje se ha deshecho el Partido Socialista. De este personaje se ha deshecho el Partido Socialista. Le han convertido en un puto Ronin, ¿vale? Le han convertido en un sin luz, bro. Está en las tierras intermedias solo ante el peligro, chaval. Hasta conseguir subirse en el trono de Elden no va a parar. Increíble, tío. Es el puto Frank Underwood. Samurái sin señor. Es un asesino sin amo, bro. Dice, ¿soy el único que piensa que mi españita se ha perdido un gran doblador de voz con ábalos? No eres el único croqueta mutante. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿a quién va a interpretar o a doblarle la voz al señor ábalos cuando toque hacerlo? Es como Satán de Dragon Ball. Y nos traen a Óscar Puente, tío. Antes he visto un meme de Óscar Puente que me parecía lo más... Claro, es que es Óscar Puente comparado con esto. Me estás comparando a Virgen Óscar Puente con Chad Ábalos, tío. ¿Alguien antes ha hecho un meme que quiero verlo, tío? Joder, tío. ¿Dónde está el meme de Ábalos y Óscar Puente? ¿Alguien me lo puede conseguir? ¿Alguien me lo puede conseguir? ¿Alguien me lo puede conseguir? Lo necesito. ¡Ay! Era un meme, tío, donde ponían Óscar Puente y te hacían una comparación entre Óscar Puente y Ábalos. Y era Virgen Óscar Puente versus Chad Ábalos, tío. ¿Alguien lo puede encontrar, bro? ¿Por dónde te lo paso? Ponlo aquí en los comentarios, Carlos Forlán. Ponlo aquí en el chat. Ponlo, 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 que lo necesitamos, lo necesitamos. Ponlo, 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 ponlo. Este es, este es. Bien, este es. Efectivamente. He hecho un meme, y es el meme de la jornada. Virgen Ministro Puente, Chad Ministro Ábalos. ¡Ay mi rodilla! Tiene que dar explicaciones sobre los marrones del gobierno. Fisionomía de Neandertal. Le dan miedo las preguntas sobre Puigdemont. Chepa como la de Pablo Iglesias. Le dan siedaire ir en tren. Le hacen preguntas. El cuasimodo del pisuerga. No negocia con Delsi. Feminista. Vamos a ver ahora al Chad Ábalos. Corrupto. Sabe que no le condenarán. No dimite. Se va al grupo mixto. He venido a la política para quedarme. Su guardaespaldas. Su guardaespaldas fue portero de un puticlub. Físico de putero. Putero. Negocia con Delsi. Don Pessoe. Frecuenta hoteles de lujo. Machista. Le mire el culo a las diputadas. O sea. Basado o rojo pastillado. Es la puta cabra, tío. La puta cabra contra el... Que yo estaba viendo hoy. ¿Sabes? El Oscar Puente. Estaba... Porque a Oscar Puente le han puesto... Para auditar. ¿Qué vas a auditar tú? ¿Qué vas a auditar tú? Con la voz de monaguillo esta. ¿Qué vas a auditar tú? El empanao este. Oscar Puente auditará la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Y le ha dicho esto, ¿sabes? Ha empezado con... Con la... Con el sermón este... De la pureza socialista y demás. Vamos a escucharle ahora a Oscar Puente. Va a auditar, le dice el Oscar Puente. ¿Tú qué vas a auditar? No vamos a auditar nada. Tú lo que le vas a auditar son los cojones. A don José Luis Abalos Paredes. Eso es lo que vas a auditar tú. Sergio, no. Todo es un teatro. La PSOE ya está utilizando esto. Calla, hombre. Estamos aquí en mitad de nuestra telenovela. Para que venga ya Fénix Zem a contarnos sus historias y sus moralinas. No, 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 no. Vamos a escuchar a Oscar Puente. Que es un fucking virgin. Y ya está. Pero sí que les voy a trasladar una reflexión. Fíjate, nos traslada reflexiones, ¿sabes? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué reflexión vas a trasladarnos? Me quedo con una de las cosas que ha dicho, ¿no? Pero para él lo importante es no acabar su trayectoria política como si fuera un corrupto. Nadie, desde luego en el Partido Socialista, le está acusando de corrupción. Mira, tío. ¿No veis miedo en la voz de este señor? Hay prudencia, pero sobre todo hay miedo. Nadie le está acusando de ser un corrupto. Nos lo estamos... Entonces, ¿por qué os lo cargáis? No, es porque invigilando, ¿sabes? Será el número dos del número dos de... Sojas Puentes, el guardián de la raza paria, tío. Terrible. Nadie le está... ¿No te estamos acusando, José Luis? Mientras tanto, luego por detrás, doxeándole. Lo hemos dejado clarísimo en la resolución que adoptó ayer la Comisión Ejecutiva Federal. Nadie le está acusando de corrupción. Es más, yo les digo, mi sensación personal, tendría que verlo para creerme que José Luis Sábalos ha metido la mano. Lo tendría que ver. Lo tendría que ver. Le extraña muchísimo, dice. No dan la cara por tu amigo, ¿no? José Luis Sábalos se mataría por ti. Se mataría ahí. Muerto quedaría. Creerlo. Y mientras no lo vea, no me lo creeré. Pero no es eso lo que está en este momento en juego, ni es eso lo que se está delimitando. Estamos hablando de responsabilidades políticas y de responsabilidades políticas básicas. Cuando uno elige a quién le rodea y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca, tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible. Y eso es lo que se le está planteando a José Luis Sábalos. La culpa de elegir y de vigilar. Es una estricta responsabilidad política. Y la culpa de elegir y vigilar, tampoco habría que hacerse la Francina Armengol. Que firmó contrato, bueno, que lo de Armengol en Baleares y lo del ministro que era presidente de Canarias. Esto ahora lo va a investigar la Comisión Europea, a ver en qué queda toda esta historia. Pero esos no habría que depurar también, por el invigilando. A Marlaska tampoco, a Salvadorilla tampoco, habría que depurarle, por el invigilando. Solo a Ábalos, por ser Ábalos, ¿no? Por ser Ábalos. Porque te hacía sombra a ti. Porque era la versión del ministro de Transportes y del secretario de Organización de la PSOE que tú nunca vas a llegar a ser jamás. Oscar Puente, por eso, ¿no? Hicieron, cometieron actos ilícitos y Borrell se sintió interpelado por esos actos. Es evidente que no, no hizo nada, que tuviera nada, ninguna relación con lo que hicieron Nuguet y Aguiar. Pero sintió que la confianza que había depositado en esas personas, que había sido tan estrecha, había sido defraudada por la comisión de estos de actos de carácter de relevancia penal. Y Borrell se marchó. Nadie le vio como un corrupto para asumir esa decisión. Esa decisión, lejos de empequeñecerle, le engrandeció. Y por tanto, ese es el ejemplo que tenemos que mirar. Y un socialista como Ábalos debería mirar el ejemplo de Borrell. Un socialista como Ábalos debería mirar el ejemplo de Borrell. Un socialista como Ábalos debería mirar el ejemplo de Borrell. Por favor, por favor, lávate la boca con Japón cuando hables de un socialista como Ábalos. Pidiéndose algo muy obvio, muy evidente, que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. Tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político. Un buen socialista, Óscar Puente, colectiviza la culpa. ¿Vale? Un buen socialista pone por delante el grupo y no deja a nadie atrás. Vosotros lo que estáis intentando es individualizar todo vuestro marrón, ¿vale? Con la compra y los contratos basura de mascarillas que hiciste durante la pandemia en ese señor. Y eso es injusto. Así que vas a darle tú clases de militancia y de buen socialista a don José Luis Ábalos Parera, ¿sabes? Chad Ministro Ábalos. Don Pesoe. Es el puto don Pesoe en persona. Y don Pesoe ahora está en el grupo mixto. Vosotros lo que sois ahora mismo es la secta de Perro Sánchez Castejón. Y ya está. Y se acabó. Y eso es. ¡Gracias! ¡Gracias!